Estudio Jurídico, GITERS y Asociados Consultas legales, recursos administrativos, asuntos penales ilegales, asistencia jurídica para daños y cobros Teléfono 0 2 2 1 4 2 5 6 0 2 1 Estudio Jurídico, GITERS y Asociados Avenida 13, Número 7 2 3, Piso 5 La Plata, Buenos Aires La Plata, Buenos Aires